Reconociendo la labor de los profesores del Estado de México, el gobernador Herubiel Ávila Villegas entregó reconocimientos y apoyos económicos durante la celebración del Día del Maestro. Seguramente ni el diploma ni el cheque van a ser suficientes maestras y maestros galardonados para poderles reconocer el esfuerzo, la pasión, la entrega, su vocación que han demostrado en beneficio de la educación. En esta ceremonia consideró que los maestros son orgullo para los mexiquenses debido a su entrega. Señaló que la educación es el cimiento más firme para el desarrollo de los pueblos, donde los maestros son agentes de cambio, por lo cual se comprometió a apoyar a este sector. Falta por hacer, pero por eso quiero que sepan que tienen en su amigo el gobernador a un aliado para fortalecer la educación en nuestro Estado. Herubiel Ávila entregó la condecoración Maestro Altamirano por 40 años de servicio a cuatro profesores, así como el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano por desempeño en carrera magisterial a tres docentes del subsistema estatal. También la preciada de honor Estado de México a 24 educadores. Con esto, el gobierno del Estado ha otorgado más de 14.500 estímulos a profesores, con una inversión superior a 103 millones de pesos, como lo expresó el mandatario. Recalcó que en este periodo escolar se han entregado más de 92.000 becas, con un monto mayor a 369 millones de pesos para alumnos destacados, además de mejorar la infraestructura escolar con una inversión de más de 222 millones de pesos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.